¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Viendo y Aprendiendo. Muy bien, antes de comenzar este video le quiero dar gracias a todos los suscriptores, todos los que están suscritos, también a los que ven mis videos, muchas gracias, ya que el día de hoy contamos con 459. Recuerden que llegando a los 500 suscriptores vamos a hacer una rifa de dos monedas de mi colección. Muy bien, ya dicho esto, vamos a empezar con el video de hoy. Y como pudieron ver, vamos a ver una de las razones por las cuales puede estar tapada nuestra lavadora y se nos puede estar fugando el agua. Aquí por ejemplo en esta lavadora es una Hisense de 13 kilos, 13 kilogramos, y a la hora de echar el agua aquí, pues lo ponemos para lavar pero se cae el agua, se fuga. Ya cuando está a medio ciclo de lavado pues ya tiene menos de la mitad de agua. Entonces ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar esta manguera para ir viendo desde aquí qué pasa. Y como pudieron ver a la hora de quitar la manguera, aquí está esto, esta suciedad, esta pelusa. Entonces por aquí va a ir la cosa, por aquí va a ir la situación. Aquí tiene toda esta pelusa, entonces lo más seguro es de que esté con pelusa, tenga pelusa la lavadora, por eso está haciendo esa fuga de agua. Vamos a quitar estos tornillos, son cuatro. Ya que los retiramos vamos a estar inspeccionando y como podemos ver aquí, este es el mecanismo de cierre y de apertura para que salga el agua. Por aquí es donde sale el agua ya cuando termino su ciclo de lavado. Entonces lo más seguro, como vimos toda esa pelusa ahí, lo más seguro es que aquí tengamos pelusa. Aquí haya pelusa y esa pelusa, esa suciedad que está, es lo que está haciendo que se fuegue el agua. Como pueden ver aquí ya le echamos poca agua. Obviamente esta agua es reciclada. Y aquí está la fuga, esto es lo que hace. A pesar de que esta agua es reciclada, pues vamos a tratar de desperdiciar lo menos que se pueda. Recuerden cuidar el agua y el medio ambiente. Como pueden ver aquí está en normal. En el modo normal ahí debe de estar sellado, no debe de salir agua. Y como podemos ver, sin encambio está tirando agua, se está fugando. Entonces, ya vieron, mirad, ahí es cuando ya terminó su ciclo de lavado y le damos en desagüe. Pero así es normal. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a bombear. Aquí, miren. Así vamos a agarrar esta parte, esta pieza y vamos a bombear. Vamos a bombear, a bombear, para ver si sale algo. Como podemos ver ahí está empezando a salir la pelusa, la suciedad. Entonces le bombeamos, le bombeamos. Y ya vieron, ahí se ve, ahí se ve que hay algo atorado. Entonces vamos a seguir bombeándole. Y vean, esto es lo que nos estaba provocando la fuga. Toda esta acumulación de pelusas, de suciedad. Es lo que estaba impidiendo que hiciera el buen funcionamiento de esta pieza. Que cerrara bien, que sellara bien. Entonces pues vamos a seguir. Vamos aquí a guardar nuestra agua para despredecer lo menos que podamos. Y al parecer, nada más era eso. Era ese pedazo lo que estaba haciendo que... Es que tirar el agua. Y recuerden amigos que esto solamente es una de las posibles causas. Por las que se puede estar fugando el agua en su lavadora. No quiere decir que en todas va a pasar lo mismo. Esta es una de las posibles causas. Muy bien, aquí nosotros quisimos quitarle esta, esta pieza. Pero está muy dura, está muy sellada, muy apretada. Entonces pues no va a ser necesario en este caso. Y simplemente la vamos a dejar así. Miren, como podemos ver. Esto ahí tiene un broche. No sé cómo se llama eso. Un pasador. Y toda la pelusa. Aquí ya estaba acumulada. Por eso es de que no permitía que sellara bien. Y se estaba afogando el agua. Entonces pues ya. Lo único que nos queda es poner otra vez su tapa. Colocamos su tapa. Recuerden que esta es una de las posibles causas. Puede haber muchas, muchas, muchas causas. Pero esta es una de las posibles causas. Lo que vamos a hacer. Vamos a poner otra vez todos los tornillos en su lugar. Vamos a colocar su tapa. Vamos a poner otra vez la manguera. Y listo amigos. Esto ya estaría resuelto. Esto sería todo. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué estaba esa pelusa? Porque aquí lleva una especie de malla. Nada más que en esta tina. En esta lavadora se perdió. Se perdió. Y por eso. Desde que por ahí se mete la pelusa. Y recuerden que el agua que utilizaron. Bueno más bien el agua que utilizamos aquí. Que ustedes utilizan. Pues recíclenla. Aquí nosotros vamos a. Echarla aquí en los nopales. Todo eso para no desperdiciarla. Y pues ahora si sería todo amigos. Recuerden cuidar el medio ambiente. Gracias por quedar hasta el final del video. Y nos vemos hasta la próxima.